Ustedes comadres coreanas quédense calladas porque a ustedes no les interesa Anios y yo chicos como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Como ya vieron en el titulo el día de hoy vamos a hablar nuevamente de esta pareja que ha causado controversia en los últimos días Así es me refiero a Son Jung Ki y a Son Heikyo Esta pareja que hace algunas semanas atrás anunciaron que se estaban divorciando, que se estaban separando De que la relación ya no estaba funcionando y girl cada quien iba a agarrar sus cosas y se iba a ir por su lado Porque felices ya no eran Así que si te quieres enterar más acerca de este chisme quédate conmigo en este video No olvides suscribirte, activar las notificaciones y obviamente seguirme en todas mis redes sociales Pues hace unas semanas atrás les hice un video donde hablábamos acerca del anuncio que estaba haciendo la pareja Sobre la terminación de su relación Más que la terminación de su relación era el anuncio de su divorcio Porque esa relación bitch muy terminada ya estaba desde hace algunos meses atrás Porque aparentemente la pareja pues nunca fue feliz Quien sabe si se consumó ese matrimonio que mira Yo digo que si porque no de mal que te casas con un coreano tan buenote Con uno de los coreanos más codiciados Como para que no te lo disfrutes aunque sea una noche Y si no fue así amiga entonces si hay que irse a checar Porque algo no está funcionando muy bien ahí Que hace algunas semanas atrás esta pareja anunció que oficialmente se estaban divorciando Porque al parecer no terminaron de llevarse bien Como que sus personalidades no terminaban de empatar Hasta el grado de que nunca vivieron juntos Se compraron por allá una casa muy moderna, muy bonita, muy cara, muy fancy Como que para formar la familia perfecta Pero oh surprise nadie les mandó el memo Nadie les pasó el oficio de que las parejas perfectas no existen Y menos si son coreanas Y menos si los dos son idols o actores El anuncio del divorcio de esta pareja a todas nos tomó por sorpresas frías Quedamos heladas, sorprendidas Porque nadie se veía venir este anuncio Había por ahí algunos rumores que habían surgido a través de los medios de comunicación coreanos Especialmente también de China Nadie se creyó esto Todos dijimos hay chinas locas que se están creyendo como creen No es cierto El anuncio fue ese Que la pareja se estaba separando Y que había una solicitud de divorcio por parte de Song Jong-ki Que él había sido el primero en tomar esta decisión Y que de hecho Song Hye-kyo ni siquiera estaba enterada a la mujer De que Song Jong-ki le estaba pidiendo el divorcio Porque él lo hizo todo a través de un abogado Él se preparó muy bien Jugó muy bien sus cartas Y le hizo notificar a la señorita Song Hye-kyo De que pues ya no quería vivir con ella De que ya casada ya no quería estar De que ella se quería ir Quería ser libre como Elsa Hacer su castillo allá por las montañas Heladas de Corea del Sur Que Song Hye-kyo pues no sabía nada de este pedo Ella estaba trabajando Ella estaba grabando cosas Y cuando llega a Corea del Sur se entera De que pues divorciada ya iba a estar la mujer Les platico todo esto Porque lo que viene a continuación son una serie de rumores Y una serie de suposiciones e informes Que ha sacado diferentes medios de comunicación Acerca de toda la forma en la que se llevó el divorcio de esta pareja En ese momento lo que se informaba es que se estaban separando Que no iba a haber problemas en separarse Y lo único que estaba surgiendo por ahí Era un pequeño detalle Que tenían que ponerse de acuerdo ambos actores A través de una mediación Que tenía que haber por ahí la intervención de las leyes coreanas Por unas cuestiones que nunca se revelaron Pero que se especuló mucho que se trataba cerca De la división de los bienes que ambos poseían Y es que cuando estos dos actores se casaron Pues evidentemente lo que le pertenecía a cada uno Se terminó combinando para formar el patrimonio de la pareja Esto es lo que supuestamente se tenía que llegar a un arreglo Para ver si iba a haber una división de los bienes O que cada quien tomara lo que le correspondía Y que ahí se acababa el pedo Hasta ahí todavía había quedado bien Y nosotras dijimos, bueno, ya se van a divorciar Nada más que nos pasen el memo El oficio de que ya están divorciadas Y que pues cada una siga con su vida Porque pues X es una pareja Todas las parejas del mundo se divorcian De este lado del mundo había todo un séquito de fans De Son John Key Lamentándose de que la pareja se había divorciado De que, ¿por qué? Si eran tan bonos, bitch Los que se están divorciando son ellos No tú, comadre ¿Por qué te vas a sentir mal? Tú ve tranquila, infórmate Si se están divorciando, ¡ay qué pena! Pero millones de parejas en el mundo Se divorcian a diario Y no estamos haciendo un show Pero poco a poco empezaron a salir informes De varios medios de comunicación Uno de ellos Y creo que es uno de los que llamó más la atención Que el padre de Son John Key No estaba enterado de esto Al igual que Son Heikyo Y que supuestamente el padre de Son John Key Amaba y perjuraba Y ponía en un pedestal a Son Heikyo Porque estaba muy orgulloso De que una mujer tan empoderada Tan chingona y tan trabajadora Fuera su nuera Hasta el grado De que cuando salía uno de los dramas O uno de los proyectos De Son Heikyo El papá de Son John Key Se encargaba de spamear A todos sus amigos Mandándoles mensajes Como de que Oigan, comadres Apoyen a mi nuera Porque ya sacó nuevo proyecto De hecho Varios medios de comunicación Allá de Corea Informaron que uno de los grandes soportes De esta pareja Era justamente el padre de Son John Key Que siempre estaba animando Y estaba aconsejando Tanto a su hijo Como a su nuera Hasta ahí vamos entendiendo Como dicen las maestras De la primaria Después salen más medios de comunicación Y personas muy cercanas Al padre de Son John Key A decir que Él sí estaba enterado De la situación Que incluso Un día antes De que se hiciera Todo esto público Él había estado bebiendo Con uno de sus amigos Y que estaba más serio De lo normal Y que le había platicado Por ahí un poquito De lo que estaba por suceder Que unas semanas antes El padre de Son John Key Se había encargado De mandarle mensajes A todas sus amistades cercanas Pidiéndoles que apoyaran El nuevo proyecto De Son Heikyo Pero después de todo esto Obviamente Con la cara de vergüenza El suegro Tuvo que mandar Los mensajes De que Oigan miren Lamento informarles esto Esto está pasando Es muy triste para mi Pero pido Que sigan siendo Nuestras guías Y planeamos Resolver todo De la mejor manera Esto El público coreano Y varios medios de comunicación De allá de Corea del Sur Lo interpretaron Como si El padre de Son John Key Se sintiera culpable De que la pareja Estuviera terminando Después del hermano De Son John Key Por ahí en sus redes sociales Posteó un mensaje En chino Que se traducía Como Encubrimiento Y entonces Los medios de comunicación Y los fans Empezaron A suponer Que el había posteado eso Porque la agencia De Son Heikyo Y Son Heikyo Estaban ocultando La verdad Y luego Este señor El hermano De Son John Key Eliminó todas las publicaciones De su Instagram Donde salía Son Heikyo La dejó de seguir Bueno Todo ese tipo De cositas El público coreano Lo empezó a interpretar De que La culpable Era Son Heikyo Y yo digo A ver comadre Se me calma Aquí Hay dos culpables Son Heikyo Y Son John Key Eran una pareja Decidieron terminar Que pena Que lastima Pero no se llevaban bien No se querían Y tienen todo el derecho Del mundo De terminar su relación Si ellos quieren Si ellos no se sienten cómodos Y no le tienen Ni que estar pidiendo permiso Al público coreano Ni a sus fans internacionales Ni a nadie Ellos van Se divorcian Firman Y aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Aquí no hay culpables Aquí Ni el público coreano Ni los fans Tienen el derecho Ni nada De andar sacando culpables Porque los únicos Que saben realmente Que es lo que pasó Es la pareja Si deciden hacerlo público Que chido Muy bien Es su pedo Pero si no Ustedes comadres coreanas Quédense calladas Porque a ustedes No les interesa Y es que les voy a decir Porque vengo tan emperrada Y es que resulta Que estaba leyendo yo Varia información Bastante información De varios medios De comunicación Que informaban acerca De los comentarios Maliciosos Y de los comentarios Que estaba emitiendo El público coreano En contra de Son Heikyo El público coreano Tomó una postura Muy rara Por no decir Porque se fueron Totalmente A atacar a Son Heikyo Sin saber realmente Lo que pasó Porque todo lo que Se ha informado Por parte de los medios De comunicación De Corea Son suposiciones Y son conclusiones Que el público coreano Ha ido sacando Acerca de cada una De las piezas Que ellos han armado De su historia De la historia Que quiere contar El público coreano Y de la historia Que quieren contar Los fans No de la verdadera historia Los que conocen La verdadera historia Aquí son ellos dos Nada más Y es que Leyendo todos estos artículos Voy encontrando Comentarios como Ojalá se acabe La carrera de Son Heikyo Porque su imagen Ya está muy dañada Porque ella ya no merece Salir en la televisión Porque ella ya no merece Hacer comerciales Bitch se divorció No mató a nadie Ese no es motivo Para que el público coreano O para que los fans Digan Ay ya Sáquenla de la televisión Porque está apestada No comadre Se me calman Pero no Es que estoy muy indignado Porque si podemos Aceptar Que alguien que drogó Que alguien que supuestamente Prostituyó Ah no Ellos sí pobrecitos No No los encarcelen Su carrera se está terminando Pero a esta señora Que se divorció Porque no era feliz Ah no Sáquenla de la tele Es una loca Sáquenla porque ella Ya no tiene derecho No comadre No Aquí hay que poner prioridades Y hay que entender las cosas La señora y el señor Se divorciaron Porque no querían Seguir más con esa relación Pero si nos vamos a leer Todos los comentarios E incluso comentarios De fans de Latinoamérica Se la pasan atacando A Song Hye Kyo Porque ella salió Al público Porque está trabajando Porque no No se disculpó Pichas Ella no tiene por qué Disculparse ¿Por qué se disculparía? ¿Por qué quiere ser feliz? ¿O qué quieren que salga a decir Ay discúlpenme Público coreano Porque yo quería ser feliz Y me tuve que divorciar No Por otro lado Si nos vamos a leer Todos los comentarios Todos los comentarios Son como de que Te vas a encontrar Una mejor mujer Estás muy joven Estás muy guapo No te merecía Y esas cosas Y es como Bich O sea no Y lo peor es que Son comentarios de mujeres Estoy editando este video Y me di cuenta que Me faltó decir algo Muy importante Y es que mientras Estaba leyendo Esos artículos Y esos comentarios Que estaban emitiendo Hacia Song Hye Kyo Me hizo darme cuenta Que tan fuerte Y que tan Impactante Todavía resulta El modo de pensar De los coreanos De la sociedad coreana Al pensar Y al Hacer referencia Que una mujer Después de divorciarse Ya no vale nada Ya no tiene derecho a nada Porque eso es lo que refleja Ese tipo de comentarios Que está haciendo El público coreano En contra de Song Hye Kyo Al público coreano No le duele El hecho Que se hayan separado Sino al público coreano Le duele Que esta mujer Sea tan chingona Que siga triunfando Que siga trabajando Y eso Le pega muy duro Al orgullo Y no solamente Los coreanos O sea Sino toda la sociedad En el mundo Porque les digo Que también vi comentarios De personas de Latinoamérica De mujeres Y al final de cuentas Eso es a lo que yo quería llegar Y es lo que les quería hacer Ver con este video Y con esta parte En específico del video Que el público coreano Pareciera Que está en contra de ella Por haberse divorciado Y queda muy claro Lo que he leído Y lo que varias veces Les he dicho En diferentes videos Que hay ciertas formas De pensar Del público coreano De una época Que no corresponde A la que estamos viviendo Que le falta mucho trabajar Muchos de los estigmas Y de los estereotipos Que hemos escuchado Acerca de la sociedad coreana Pues ahí está reflejado El hecho de que una mujer Porque se divorció No pueda seguir triunfando No pueda seguir trabajando No pueda seguir siendo libre De manejarse como ella quiera Porque se divorció Es como si El divorciarse Le restara valor Y es como No Está cerrando un ciclo De su vida Y no por eso Necesitamos atacarla Y no podemos ponernos Del lado Ni de él Ni de ella Y de decir Ay es que ella Le fue infiel Es que ella Se merece lo peor Porque hizo tal cosa No El pedo ahí Fue de los dos Los únicos que saben Lo que realmente pasó Ahí fueron ellos dos Y creo que El público coreano Eso no lo ha logrado entender Por un lado Pienso así Porque es la forma En la que yo Yo Shiro Pienso Pero por otro lado También digo Híjole Es que es la sociedad coreana Y esos coreanos Híjole Piensan muy diferente Al resto del mundo Y claro También me pongo yo En su lugar Y digo Ok No es mi país No conozco Cómo es que funciona Pero Creo que queremos Una sociedad En la que buscamos Que todos nos respetemos Que nos respetemos No por ser mujer No por ser hombre No por ser quimera No por ser artista No por ser una empleada X Sino porque somos personas Porque todas las personas Valemos lo mismo No importa si estás divorciada No importa si eres de tal color Si eres de tal país No debe de importar eso Pues eso es al final de cuentas Lo que quería llegar Hasta aquí con esta explicación De esta parte del video Porque siento que no lo dejé claro Y ahora sí Continuamos con el video Amigas Ay que les parece mi corte Ya me fui a pelonear Porque ya no aguantaba ¿Por qué creen que me ponía yo el sombrera? Pues porque tenía yo el cabello horrible A mí lo que me llama la atención No es que si la pareja se divorció O no se divorció X Eso a mí me da igual Porque ni mi vida es A mí lo que me llama la atención Es que como las mujeres Atacan a otra mujer Yo Yo Personalmente diría Ok comadre Siento feo que se divorciaron Porque me caían muy bien los dos Porque soy fan Y que chido Que ella esté trabajando Que ella esté triunfando En otro país Que ella siga con su vida Que no se suma en la depresión Que ella esté triunfando Como siempre Y por el otro lado El actor también digo Que padre que esté trabajando Que le hayan salido más proyectos Cada uno va a encontrar su destino Donde quiera que esté Cada uno va a tomar su camino Y a cada uno le va a ir bien O le va a ir mal O va a cosechar Lo que sembró en la vida Pero miren El karma Es bien cabrón Y sabe darle a cada uno Lo que le toca I'm sorry for everybody La única que se atreve a decirlo Soy yo Pero es la vida Entonces nosotros No deberíamos estar atacando Ni a Son Heikyo A Son Yon Ki Nadie lo está atacando A él todo mundo Lo está alabando Porque además Ya anunció Que va a estar participando En una nueva película Que se va a grabar Durante diciembre De este 2019 Y durante enero de 2020 En la capital de Colombia Son Yon Ki Se va a trasladar A Latinoamérica Y va a estar en Colombia Rodando su próxima película Que muchas de las especulaciones Que hizo el público coreano Apuntaban a que Park Bo-Gum Había tenido algo que ver Con la ruptura Y con el divorcio De la pareja Lo que dijo la agencia De Park Bo-Gum Ante toda la ola De comentarios Por parte del público coreano Era de que Stop Que él no había tenido Contacto con Son Heikyo Desde el protagónico Del drama Encounter De este año Y que se abstuvieron De emitir comentarios maliciosos Porque si no Tomarían las medidas Correspondientes Un aplauso A la agencia Park Bo-Gum Por no dejar que Su idol Y que su artista Se viera involucrado En esto Luego Otro tema Que también estuvo Resaltando mucho Sobre esta separación Es que Supuestamente Ambos se habían casado Nada más Por aumentar su popularidad Y para que Esto se tradujera En más ganancias E incrementaran Sus riquezas Y ya para terminar Con este tema Resulta que El día 22 de julio Allá en Corea del Sur Se informó oficialmente Que la pareja Ya estaba separada Esto lo dio a conocer El Tribunal de lo Familiar De Seúl Informando que Son Heikyo Y Son John Ki Ya no eran pareja Que se había concluido Su proceso de divorcio Donde no hubo Una pensión alimenticia Para ninguno de los dos Debido a que No existen hijos Y que no hubo Una división De los ingresos Y de las pertenencias De ambos Sino que Sino que cada uno Se quedó Con lo que le pertenece Con el fruto De su trabajo Y esto pone fin A todos los rumores Que había acerca De que Son John Ki Aparentemente Quería aprovecharse De toda la riqueza De Son Heikyo Y quitarle parte De su dinero Se reveló Que la cuenta bancaria De Son John Ki Posee alrededor De 34 millones De dólares Y también posee Diferentes propiedades En Corea del Sur Ah oigan Y otra cosa La ciudad temática Que se creó En una ciudad De Corea del Sur Con motivo De Descendants Of The Sun Dio un comunicado Oficial En el que dijo Que nada tiene que ver El divorcio De la pareja Ni la relación De la pareja Con las actividades Del parque temático De Descendants Of The Sun Que el parque Fue creado Para la historia Del drama Y la estatua De la pareja Que está en la entrada De este parque Va a estar ahí Porque el parque Se hizo para el drama Y no para la pareja Muy bien por eso Está muy chido Y pues bueno chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Perdón Me exalté un poco Pero es que Hay ciertos comentarios Que yo no tolero Y pues nada Les digo lo mismo La decisión de divorciarse Fue de la pareja Ellos dos Estaban en el derecho De divorciarse Y si quieren hacer Con su vida Un papalote Es su pedo Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye